Buenas, a continuación les presento las funcionalidades de un sistema de administración de servicios de una veterinaria y allí pueden observar el perfil público en el que tratamos de iniciar sesión para ingresar al sistema. Sin embargo, se diligenciaron datos erróneos con el objetivo de evidenciar que se necesitan credenciales de acceso al sistema. Allí pues ingresamos a la opción de registro en el cual estamos indicando un correo electrónico al cual llegará la clave y el usuario que va a ser el correo electrónico indicado. Y ahí nos confirma que el formulario fue exitosamente guardado y también debe llegar entonces el correo electrónico con las credenciales de acceso. Con esos datos entonces ya podemos ingresar al sistema en el que podremos ver funcionalidades que ya están reservadas para los usuarios registrados. Entonces afiliación, empleados, planes, podemos cerrar sesión también y volvemos nuevamente al perfil público. Volvemos a ingresar. Y pues allí ya vamos mirando las funcionalidades que tiene el sistema. Allí tenemos el módulo de empleados. Probemos editar un empleado cambiándole el nombre. Ponemos Marta Díaz. Es importante saber que estos datos van a ser guardados y luego en otros formularios pueden ser llamados. Vamos a ingresar un empleado. Esta funcionalidad también va a permitir enviar credenciales de acceso a los empleados. Una vez se finalice el registro y al correo indicado deberá llegar entonces una notificación con la clave de acceso. No ingresamos una foto, lo cual podemos editar posteriormente. Y ya llegó entonces la clave de ese empleado. Y aquí podemos editar la foto. Ya podemos ver que está funcionando. Aquí podemos ver gestionar ciudades. Podemos ingresar una ciudad. En este caso vamos a ingresar la ciudad de Montería con Departamento Córdoba. Y fue exitosamente guardado. Y aquí ya ingresamos al módulo de afiliaciones. Aquí vamos a solicitar una afiliación. Y aquí ya se pueden ver los datos. Por ejemplo, allí Montería ya se puede evidenciar. El plan 3 también lo creamos. No se visualiza aquí, pero también fue creado. Pues al igual que todos. Y Marta Díaz que fue la que editamos. Y aquí tenemos un listado de solicitudes en la cual queremos probar la funcionalidad de filtro. Aquí podemos filtrar por cualquiera de los campos que están disponibles en la tabla. Finalmente probamos la función de eliminar. Y allí pues observamos ya los datos de registro que vamos a eliminar. Ingresamos a enviar. Y ya el dato fue exitosamente eliminado. Y finalmente probamos el formulario de contacto. Que pues cualquier usuario puede enviar notificaciones a los administradores del sistema. La idea es tener un correo electrónico al cual van a llegar esos mensajes. Entonces acá un nuevo cliente que intenta colocar un mensaje. Ese mensaje va a llegar a un correo electrónico. Que es el que está indicado allí. Que se puede editar. Allí llegó el mensaje. Entonces ya ahí observamos el dato de la persona que ingresó. El correo electrónico. Y así mismo el mensaje. Y podemos editar entonces ese correo electrónico para que llegue ese mensaje a otro correo electrónico. Y así mismo el mensaje. Listo. Ya se ha enviado el mensaje. Y debe llegar entonces a otro correo electrónico. Y allí ya tenemos pues el mensaje. Con la descripción de la persona. Quien lo colocó. Y el correo electrónico. Y finalmente cerramos sesión. Y ya hemos combinado. Y ya tenemos. Y ya tenemos. Y ya tenemos.